¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Minuto 17! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol de Llorente! ¡Osasuna 1-0! ¡Vamos, Lorenzo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Es muy fácil, oh oh oh, ser de los Asuna nos parece mejor Oh oh oh, ser de los Asuna nos parece mejor No, 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 no Oh oh oh, ser de los Asuna nos parece mejor She was de los Asuna nos parece mejor Hostia ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ay, que arbitrajo!